Seguramente alguna vez habrás visto que es más fácil disolver la sal en agua si los granos de sal están muy molidos, casi hechos polvito. En cambio, si tenemos granos de sal muy grandes, es más difícil. Algo similar sucede con el hielo. Si tenemos una pieza grande, tarda en derretirse, pero si esa pieza la hacemos trocitos pequeños, se va a derretir mucho más rápido. ¿Y qué pasa si quieres una papa cocida? Como tienes hambre, la quieres rápido. ¿Qué tarda más si pones tu papa entera o si la partes en cuadritos para coserla? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto? Y más importante, ¿qué demonios tiene que ver con la nanotecnología? ¡Quédate y ponte cómodo! Esto es Nanotecnología Animada. Todo esto tiene que ver con la relación que existe entre la superficie y el volumen de las partículas. Cada que una partícula es más pequeña, esta relación aumenta, y lo hace de una manera considerable. Para entender qué tanto aumenta, haremos uso de tu imaginación. Imagina que tienes un cubo Rubik, ya te cansaste de armarlo, y ahora quieres un dado, lo vas a pintar todo de blanco. Ya tienes la pintura, compraste justo la necesaria, ni una gota más, ni una gota menos. Pero justo antes de comenzar, se te cae el cubo, y quedas separado en muchos cubitos. Te pones optimista, y dices, no importa, ahora puedo hacer 27 daditos, y te pones a pintar cada uno de los nuevos y pequeños cubitos. Pero, ¿qué crees? Surge otro problema. Llevas los primeros cubitos pintados, y te das cuenta de que no te va a alcanzar la pintura para pintarlos todos. Juntas todos los cubitos para simular el cubo grande que tenías al principio, y ves que ocupan exactamente el mismo espacio. Entonces, ¿por qué la pintura no alcanza? Para saber, usaremos dos fórmulas, la del volumen y la del área superficial de un cubo. Nuestro cubo grande mide 3 centímetros de cada lado, entonces tiene un volumen de 27 centímetros cúbicos. Su área es 6 por el lado al cuadrado, o sea, 6 por 3 al cuadrado, lo que da 54 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el tamaño del cubito, dividimos el volumen del cubo grande entre el número de cubitos que se formaron, o sea, 27. Este número es el volumen de un cubito. Para sacar cuánto mide cada lado, sacaremos la raíz cúbica, y así obtenemos que cada lado del cubito mide un centímetro. Su volumen nos da un centímetro cúbico, y su área superficial nos da 6 centímetros cuadrados. Ahora, si comparamos el cubo grande contra todos los cubitos, vemos que aunque su volumen no ha cambiado, el área superficial se ha aumentado bastante. De hecho, ha aumentado 3 veces. Esto quiere decir que, de la pintura que teníamos al principio, ahora solo nos alcanza para pintar un tercio de todos los cubitos. ¿Y qué pasaría si en vez de 27 cubitos, tuviéramos 1000? Pues que el área superficial aumentará mucho más, aunque el volumen no haya cambiado. Para que vean esto, dejaré los cálculos en la pantalla, hechos para el mismo ejercicio, pero en vez de 27 ahora serán 1000 cubitos. Ahora, sobre el concepto que mencionamos al principio, de relación superficie sobre volumen, es muy sencillo. Para calcularlo, para el cubo grande, dividimos su superficie, que son 54, sobre su volumen, que son 27, y nos da una relación de 2. Para el cubito de 1 centímetro de lado, tenemos su área, que son 6, sobre su volumen, que es 1, pues nos da 6. Y por último, para el cubito muy muy pequeño, su área es .54 y su volumen es .027, lo que nos da una relación de 20. De esta manera, vemos que al reducir un material, la relación superficie-volumen va aumentando. Mientras más pequeña sea la partícula, mayor es su relación superficie-volumen. Y llegamos a un punto, como con las nanopartículas, en que la relación es tan alta, que las partículas ya no interactúan de la misma manera, y sus propiedades se vuelven diferentes a las que conocemos, así sea en el mismo material, pero en un nivel macro. Algunas de estas propiedades que cambian en relación a la superficie-volumen son .027, La resistividad eléctrica, la reactividad, el punto de fusión, la presión-vapor, y bueno, esto sería la razón por la cual las nanopartículas se comportan como se comportan, y la nanotecnología funciona. También hay que mencionar que están los fenómenos cuánticos, que participan en ese extraño comportamiento de las nanopartículas, pero eso es otra historia. Viajero, gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te pareció el video? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Ponla en los comentarios. Si te sirvió el video, dale like y compártelo. Y lo más importante, si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete. Espero verte pronto, viajero. Gracias por ver el video.